Hola, hola Venezuela. Así que es usted, la mañana, 24 minutos, acá conversando con nuestro invitado. Un poco adelantando lo que va a ser nuestro tema para esta mañana. Además, pidiéndole a ustedes que participen al aire BTV, BTV Canal 8, Pedro J. Yajure y Raldair, porque queremos leer sus comentarios, planteamientos, inquietudes sobre la ley de zonas económicas especiales, que además viene debatiéndose en consulta pública, que ha generado una reacción bastante positiva, que además tenemos a este sector privado también sumándose en los debates y en los planteamientos, y de eso vamos a profundizar esta mañana. Así que le damos la bienvenida a nuestro invitado, el diputado José Gregorio Bielba Mora. ¡Feliz día, diputado! Diputado, buenos días, bienvenido. Buenos días, gracias por hacerme la mañana tan feliz. O sea, llegamos esta mañana riendo, ¿no es verdad? Claro, siempre con energía positiva. Y nos falta nuestro lema. ¡Hola, hola Venezuela! ¡Hola, Venezuela! Si no, no, no arrancamos. No, mi invitado, que no tenga ese saludo, tiene menos participación en el programa. Sí, sí, le cortamos, le cortamos despacio. Sí, corta, corta, sí, hay que despegarlo antes. Yo estoy a la mañana practicando. La señora Carla lo levantó temprano a practicar. Así no es, José Gregorio, es así. No, con energía. Fíjense que nosotros hablábamos de la ley de zonas económicas especiales, la semana pasada de hecho también lo abordamos con uno de los diputados en este tema de la consulta pública, pero también nosotros recordamos que las zonas económicas especiales ya lo que se venía practicando en diferentes zonas del país. Ahora, de eso que se venía realizando en las zonas económicas especiales, ¿qué se incluye, qué se modifica, qué se perfecciona con esta ley? Bueno, primero, Dair, que hay que empezar a conocer cosas. Por ejemplo, ley orgánica de zonas económicas especiales no existió en el país. Ni ley orgánica ni leyes especiales, eso no existía. Crearon unas zonas, una poligonal en el país, que ninguna funcionó. Tenemos que empezar a partir de un hecho real para que la gente sepa para dónde vamos. ¿Qué hicimos nosotros en la Comisión Permanente de Economía, Finanza y Desarrollo Nacional? Nosotros hicimos un estudio a detalle, porque ya estamos cansados de improvisar y la gente tiene que ahora sumar voluntad y creer en nosotros. ¿Cuántas zonas económicas especiales estaban en esa condición en ese momento? En el país, uy, mira, tenía Zulia, tenía el estado Falcón, Táchira. Yo tenía una que nunca funcionó, que era el 14 de diciembre del año 2014. La funcionó porque pareciera en todas estas cuestiones que hay como una especie de que no tengas éxito. Tenemos una competencia, yo te voy a hablar del tema de la burocracia. Tenemos como un mito de que tenemos que entorpecerle la fusión a alguien para que no tengas éxito. O sea, pareciera, ¿no? Internamente se ve. Sí, yo lo creo porque, mira, eso no arrancó y otras zonas en el país no arrancaron. Porque primero, no hay lectura, no hay conocimiento, no hay estudio, pero hay algo que tenemos que hacer en este programa a partir de hoy. Generar confianza, construir confianza. Nosotros, saber que lo que nosotros hagamos es recibido por todo el mundo con una expectativa gigantesca, mira. ¿Qué quiere el pueblo? ¿Qué quiere el pueblo? Que nosotros hablamos del pueblo soberano, hablamos de gerencia, de eficiencia, de revolución. ¿Qué quiere la gente? Revolución. Bueno, quítale la R, pues. Quítale la R y es evolución. Nosotros queremos evolucionar. Y después que estemos avanzando en la evolución, le ponen la R. Porque queremos hacerlo rápido. Entonces, la R es rápido, se la pone a evolución y es una revolución que queremos. ¿Quién no quiere estar feliz? ¿Quién no quiere tener en este país prosperidad, bienestar, que trabaje toda su vida para tener una jubilación digna? Dime qué no quiere. Como dicen en el Táchira y en Mérida, como usted acaba de decir, que se hablaban, que bailaban... Raspacanilla. Raspacanilla. O Pulevilla. O Pulevilla también. Raspacanilla, que es una música muy sabrosa de la parte andina, de la parte de la alta montaña. Entonces, ¿a quién le amarga un dulce? O sea, ¿a quién le amarga estar bien? ¿A quién le amarga vestirse bien? ¿A quién le amarga tener su nevera llena de alimento? ¿A quién le amarga ver su familia crecer? A nadie. Eso es la zona económica especial. Nosotros queremos que la gente se entusiasme, la gente viva, viva con nosotros. Pero tenemos que construir la confianza. ¿Y qué le hacen los medios, Pedro? Le hacen, mire, a través de la divulgación, el conocimiento, la educación, buscar dinámicas para poder que todo el mundo diga... Sí, la zona económica especial es lo que logramos. Pero ¿qué hemos hecho? ¿Qué hemos hecho en la ley? Disculpa, Pedro. ¿Qué hemos hecho? No ha nacido la ley. Y ya hay personas que nunca han trabajado. Es muy sabroso escribir un libro. Yo he escrito dos. Voy a sacar el tercero. Pero yo escribo el libro y trabajo. Y sé lo que la gente sufre. Yo le pregunto a la que han vivido en la casa. Epa, Nicolás, ¿cómo estás tú? ¿Cómo está la familia? ¿Dónde ves tú? No, yo vivo por allá en Las Martines, en Barlovento. ¿Cómo está la gente por allá? Me está pasando esto. Ven acá, García. ¿Dónde ves tú, García? Yo voy a preguntar, jefe. ¿Cómo está la Jack? Oye, jefe, no. Tengo que irme temprano hoy. Tengo que cargar agua. Nosotros tenemos que ver la realidad de nuestra gente. Para decir... No desconectarse a la gente. No podemos desconectarnos. Se convierte en un desplazado. No, no, no. No podemos desconectarnos. ¿Tú crees que a mí no me duele un camarógrafo que trabaja aquí de sol a sol, que llega en la madrugada y se va en la noche y quiere llegar a su casa con un buen beneficio? Sí, pero los que no estudian, los que no trabajan o los que estudian, pero no trabajan y escriben, empezaron a hablar ya de las obras económicas especiales mal, hablando de maquila. O sea, con eso ya nos etiquetaron a Jesús Faría Tortosa, que es un hombre eminente. Es un economista eminente, es nuestro, humilde que lo conozco. Un economista, mira, que hay que colocarlo en un pedestal y condecorarlo en vida. Ramón Lobo, que está contra la Comisión. Gente humilde, gente que ha sido presidente del Banco Central y la humildad no le cabe encima. O sea, tenemos gente de la Comisión humilde y que sabe lo que está pasando, pero también tiene un concepto de que tenemos que modernizar al país, tenemos que fortalecer al país y, por supuesto, mejorar los sueldos. Pero ¿cómo se mejoran los sueldos? Con una indexación. Los míos no le digan mentira al pueblo. La única forma de poder mejorar los sueldos es produciendo en todos los niveles. Cuando hay producción y hay dinero en la calle y hay producción y la gente, el país esté completamente abastecido. Bueno, compañeros, vamos a la segunda etapa. La primera era confianza. Que tienes que ayudarme, Pedro. Daír, la confianza. Tenemos que dar positivo al país. Porque ¿qué confianza? Es marca país. ¿Qué confianza? Es colocar nuestro producto afuera. ¿Qué confianza? Que nuestra gente vaya, sea reactiva a las empresas que están en Cuba, que están en los valles del Tuy, que están en, bueno, en Huacara, en Los Guayos, en Valencia, donde yo he estado estos días. Las que están en la zona entre Maracaibus y San Francisco. Ahora, ¿cómo entra la zona? Porque usted hablaba del tema de, además, de sueldo, salario, que además nosotros lo hemos tocado y hemos, bueno, escuchado planteamientos diferentes, incluso de los diputados de la Asamblea Nacional. ¿Cómo entra la ley de zonas económicas especiales para poder fortalecer o para que sea ese objetivo punta de lanza para poder tomar otras decisiones en materia económica? Muy fácil. Las zonas económicas especiales, como están estructuradas en este momento, están en lugares especiales y muy bien pensados. ¿Y cómo funcionan? Porque tomando en cuenta eso que usted nos decía, bueno, había zonas económicas especiales que no funcionaban. ¿Qué garantiza el funcionamiento con esta nueva ley? Muy fácil, porque yo te decía, se han creado zonas económicas especiales en años anteriores, pero no podían funcionar porque no tenían la legislación. No tenían la legislación para hacerlo. Por ejemplo, crean las zonas económicas especiales en 2014 y la ley de inversiones extranjeras fue del 29 de diciembre del 2017. Y para poder hacer una zona económica especial tiene que haber ley de inversiones, protección al inversionista, tiene que haber un desarrollo del país, por supuesto, una conexión con universidades, tecnológicos, los gremios. Por supuesto, nosotros ver al sector privado como nuestro aliado y que al sector privado, por favor, nos vean nosotros también con nuestros aliados. Porque tú también ves una cuestión que te mete en los grupos, en las redes sociales, de los grupos y los gremios, Dios mío, lo que provoca salir corriendo. O sea, también tenemos que sincerarnos de ambos lados, porque no es un tema de lo que ellos crean, ellos y lo que ellos crean, es el tema del pueblo, del pueblo que hay que ayudar y que el pueblo quiere trabajar, es un pueblo trabajador, ¿vale? Así es. Ahora, diputado, ¿qué experiencias podemos tomar en este proyecto de ley que se discute en la calle con la participación del Poder Popular, de las empresas, de los diferentes sectores, que se haya aplicado en otros países, que ha sido fructífero y que nosotros pudiéramos tomar esa parte positiva para implementarla en nuestro país? Y que sea aplicable en Venezuela. Claro. Todo el mundo decía, bajaban dos meses, arrancó la Semana Nacional, la Comisión Permanente de Economía y Finanzas, no ha sacado ninguna ley. Porque Jesús Faría, que es un profesor, un hombre educado, académico, nos dijo, vamos a concentrarnos a estudiar nueve países de éxito. Nos dijo, agarre todos los países que hay en Venezuela Económica, hay como 48, estudiamos solamente los exitosos, porque no vamos a agarrar uno que fracasó, ni siquiera pasaré por qué fracasó. Si agarramos los nueve, en este orden, China, Vietnam, Rusia, Turquía, Corea del Sur, extraordinario, y agarramos una América Latina. Colombia, que es nuestro vecino, tenemos que estudiarlo, porque al final hay una complementariedad de productos entre Colombia y Venezuela. Brasil, Argentina y República Dominicana. Síganle el punto de la evaluación a República Dominicana, ha hecho de todo. Y cuando usted ha hablado del tema de Raspacanilla, que a la gente se ríe, bueno, ¿cómo está haciendo ahorita República Dominicana para captar gente? La atención, parece mentira, con la bachata. La bachata, tiene un movimiento de bachata, pero en todos lados, en la casa. Entonces, mira, porque usted va metiendo su ritmo para la economía, porque la economía está... Entonces, hay otro concepto que hay que romper, que la economía es fría. No, la economía tiene sabor a cultura, a música, a artista, está conectada, a la prensa, al estudio. La economía está conectada a los conocimientos, a la parte científica, tecnológica, a la producción, a la inventiva, a la innovación. La economía está amarrada a lo social, a juro. Está amarrada a la economía, a la defensa, a la política. Entonces, y cuando habla de política, no te habla de política interna nada más. Claro. La economía, mira, este es un movimiento, vamos a llamarlo así, ya que la gente habla tanto de movimiento, movimiento feminista, movimiento ecológico. Pues yo me la acabo de inventar ahorita con ustedes. Un movimiento para nosotros, activar todas las embajadas, todos los consulados nuestros, los agregados de negocio para que vendan nuestros productos, el extranjero, ¿vale? ¿Cómo lo hacen los embajadores? Uno habla con un embajador y el de la India te habla del té de ellos, te habla del yoga. Mira esto, te habla del yoga, que ya es una cuestión internacional. Yo me quedé asombrado hablando con el embajador, hablándome del yoga. ¿Por qué? Porque es una cultura. Cuando tú hablas con el de Rusia, te habla de productos de Rusia. Cuando te hablas de Turquía, te habla del embajador de Turquía, de la pasta, del arroz, de la harina. De potencialidades de todo punto. Porque están enamoradas de su país. Se parecen a un Pedro Yajur y a una de Irán. Claro, igualito. Así es. Pero mira, si tú no te enamoras de lo que haces, no puedes ser exitoso. Yo estoy enamorado de las zonas económicas especiales y nuestra comisión está enamorada. Y nos han atacado, tú no te imaginas, por todos lados. Porque nos dicen que queremos primero crear una maquila. ¿Qué es una maquila? Mira, nosotros no estudiamos temas aquí. Yo lo que quiero es que nuestra gente, nuestros amigos, los trabajadores y las trabajadoras, tengan empleos dignos, bien pagados, donde la gente esté feliz, la gente esté contenta. Y pueda, por supuesto, reactivar la economía. Por ejemplo, se me ocurre Cuba. Cuba, por ejemplo. No es que yo vaya a ser candidato, por ahora, hablando de Cuba y como le vaya el Tuy, sino como yo paso por ahí. Cuba, no es Cuba. Es Cuba, para que la gente entienda. Sí, sí. Cuba, además, creo que todo esto es deportivo, tú no le vayas el Tuy. Sí, municipios, municipios de la Nación. Un charallado, un charallado, por ejemplo. Fíjese, nos vamos a detener acá porque tenemos que hacer la pausa. Hay dos planteamientos que nos están haciendo a través de redes y los vamos a unir para dejar esa pregunta porque está relacionado con el tema económico. Quizás dos preocupaciones, que además me parece muy oportuna. Una preocupación de uno de los seguidores por acá tiene que ver con la participación del sector privado. ¿Qué tipo de control, de qué manera trabajaría el sector público y privado en las zonas económicas especiales? Porque le está generando como preocupación allí. Y el segundo término que además no está... ¿A qué le preocupa? A uno de los seguidores, que además se llama Helter, dice, ese apoyo a las zonas económicas especiales, cómo se va a beneficiar el pueblo directamente y cómo va a ser la participación del sector privado, el nivel de confianza. Es decir, va a haber un control de parte del Estado del sector privado para garantizar que se cumplan los términos. Ese es un punto. Y el otro punto, que además el señor Luis Gerardo, abogado, dice, me preocupa mucho el uso de la divisa en el país y lo permisivo que ha sido. Un gobierno que no sanciona, no saquea, nos mantiene bloqueados y nosotros utilizamos su moneda. Es decir, eso también le preocupa, cómo se suma también ese término de la moneda en las zonas económicas especiales. Dos preocupaciones, además, bien válidas de la audiencia. A siete de la mañana, 38 minutos, el diputado José Gregorio Vilma Mora va a continuar con nosotros luego de la pausa. Ya regresamos. Hola, hola, Venezuela. Siete y cuarenta y tres. Sí, ya estamos de vuelta. Mire, antes de entrar a la respuesta del diputado, le estábamos preguntando, mira, las medias del diputado, por favor. Por favor, vale la pena mostrar las medias del diputado. Son divertidas. Ese es un cuatro. Dos, una guitarra. Una guitarra y una muchacha para la puerta. Ese es Queen. Ah, ese es Queen. Claro. A pesar de que era la guitarra de Sandro. Mira, de verdad que son muy características las medias del diputado José Gregorio Vilma Mora. Y siempre me está... Bueno, Diosdado, todo el tiempo me dice que me quitan las medias. Porque es una medias negra. Y ahora... Ah, pero es una colección. Es una colección. Para ver, ya hubo... No, ya hubo una colección. 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 Es una colección. Bueno, el carácter me la regala. Ah. Se me va a poner... Es la responsable. Se me va a poner... Por mi seguridad... Claro. ...personada como colombiano. Por si seguridad y bienestar. Retomando los temas económicos. En cuanto a la pregunta que dejó la compañera Daira... ¿Qué son dos? Vamos a recordarla para quienes están sintonizando recientemente el programa conversando con el diputado José Gregorio Vilma Mora. Nuestro tema es la ley de zonas económicas especiales. Y dos seguidores nos escribieron. Uno preocupado un poco con el tema de la participación del sector privado. ¿Cómo va a ser? ¿Y si va a haber algún tipo de supervisión? ¿Qué tipo de alianza se va a desarrollar? Y el segundo tema tiene que ver con la divisa. El uso de la divisa. Le preocupaba un poco cómo se... Decía, bueno, un país que no sanciona. Nosotros utilizamos la divisa. El tema monetario. ¿Cómo se manejaría allí? Bueno, primero que cuando hacemos el estudio comparado de estos nuevos países exitosos. Solamente donde hay zonas económicas especiales. Por ejemplo, en China, creció 150 veces el Producto Interno Bruto de hace 41 años para acá. Y bueno, esto colocó en el tema de Vietnam del 86 para acá. Convirtió a Vietnam y lo colocó ahorita. Este mundo está entre los países mayores exportadores del mundo. Mira, rompiendo ideologías equivocadas. Tiene un convenio, un tratado bilateral. Estados Unidos, Vietnam para colocar productos en el orden de 3.300 millones de dólares al año. Y bueno, un ejemplo. Vietnam, Estados Unidos se mataron en miles de batallas y salió chistoso Vietnam ante ese imperio invasor. Lo destruyó, pero ahora están trabajando juntos, igual que los demás países. Entonces, ¿qué quiero decirte? Sobre el particular. Esos países, todos. China. ¿Cuál es una lógica o una cuestión que para todos fue igual? Capital nacional en China, en Rusia, en Turquía y en Corea del Sur, que todos comenzaron los 10 primeros años con capital nacional. Capital nacional. Tenemos que sumar capital nacional. Bueno, al buscar lo que traigan capitales de afuera, que ellos hagan alianzas y que traigan, por supuesto, divisas. Yo tengo que traer su divisa. Que la traigan en euros, que la traigan en yuanes, que la traigan en rubro, lo que sea. Pero hay que tener, hay que traer, ellos pueden manejarse mejor el tema de la economía. Ahora, ellos tienen la garantía de que se les respete esa inversión que vayan a hacer, porque esa es una de las excusas que mucha gente tiene garantía. Lo tenemos que hacer para poder, por ejemplo. Blindar esa. Blindar, por ejemplo. Hay una empresa que está cerrada. Esa empresa, por ejemplo, puede tener 500 trabajadores bien pagados en 3, 4 turnos de trabajo. Bueno, antes no había, si está cerrada, no hay empleo, no hay dinámica, no hay economía, no hay pago de impuestos. Si esa empresa se activa, hay empleo bien pagado, la gente está feliz. Cuando hay empleo alrededor de una zona, se disminuye la delincuencia, aumenta la seguridad. Eso hace que se abran otras micro, pequeñas y medianas empresas cooperativas. Por ejemplo, una cooperativa de transporte de un compañero de un barrio. Una señora que está en su casa, que tiene tres hijos, prepara jugos, empanadas, arepas, la vende. Ella empieza a trabajar, empieza el tema educativo, porque tiene que capacitarlo. La zona económica especial, la gente la ha visto como un tema económico y está enteramente equivocado, porque la parte económica, educativo, capacitación, beneficio, prosperidad, seguridad y, por supuesto, la lucha contra la delincuencia alrededor. La otra pregunta que estaba pendiente es acerca de la utilización de la moneda extranjera, la divisa americana, como circulación y no hay un control de eso. Mira, te voy a decir, nos faltaría mucho legislar, porque en todas las zonas económicas especiales del mundo, funciona un sector bancario y financiero. Tengo que empezar a hablar de fondos mutuales, de fondos extranjeros, de fondos nacionales. Hay que hablar sobre el sistema de bolsa de valores del país que está creciendo. Es un tema, mira, apasionante, que aquí mueve cerebros, mueve corazones y mueve entusiasmo para poder hacerlo. Además, activar y tomar en cuenta lo que son las políticas fiscales que han venido cayendo bastante en cuanto a la aplicación, porque hoy en día, una de las políticas fiscales, y usted es testigo de eso, porque fue uno de los que implementó prácticamente que todos los venezolanos debiéramos pagar los impuestos. Lo que es el César, al César lo que Dios es a Dios, haciendo esa apelación de Jesús. Hoy en día, muchas empresas no entregan facturas. Y el Estado muy bien pudiera mantenerse con gran parte de la recaudación de impuestos. Mira, primero que la zona económica especial, esto quede claro. Para BTV, las zonas económicas especiales se hacen y se construyen en zonas altamente deprimidas. Porque las zonas económicas especiales lo que busca es sacar a la gente de la pobreza y colocarla en la prosperidad. Esa es la razón de las zonas económicas especiales. Las zonas económicas especiales están colocadas en poligonales especiales en Venezuela. Una estrategia. Incluso, Dair, lo está en todos los estados. Esto no es una piñata que vamos a hacer. Esto, ¿dónde está? Por ejemplo, ¿cuál es la ventaja nuestra, Dair y Pedro? Que ya en Venezuela hay una infraestructura hecha. Baile del Tui, el eje Huacara-Valencia, por ejemplo, el Estado de Carabobo, el eje Puerto Cabello-Estacán. ...con San Francisco, en el Zulia. En el sur del lago Baracaibo hay cinco municipios. En la parte de la Guajira hay dos municipios. En el Táchira son cinco municipios. O sea, hay una situación grande. Puede producir, generar empleos muy bien pagados, cero maquilas y crecimiento de la economía y, por supuesto, exportación. Pero la zona franca es otra cosa. Los puertos libres es otra cosa. Los duty free es otra cosa. Pueden convivir. Pero no forma parte de las zonas económicas. No forma muy bien. No forma parte de las zonas económicas. Hay unas leyes ya que están para eso. Puerto Libre y Zonas Libres. Ok. Fíjese, a través de un ejemplo de cualquier zona del país, ¿cómo funcionaría una zona económica especial? Una, la que yo tengo pensado. Que usted tiene visualizado. ¿Cómo funcionaría? Tiene que ser copiado de otros países. Tiene que tener un World Trade Center, un centro de negocio. Tiene que tener una zona financiera y bancaria. Tiene que tener una zona recreativa, hotelera, con restaurante. Tiene que tener toda una parte que tiene una poligonar de seguridad interna. Debe ser autosuficiente de los servicios. Agua, electricidad, ancho de banda, incluso fuera de la cobertura de la población. O sea, lo que esas zonas actualmente demandan, bueno, eso se les quita a la zona económica especial y eso va al pueblo. Miren la ventaja. Y lo que están dentro de la poligonada de la zona económica especial, que puede ser 200, 150 kilómetros cuadrados, o 100 o 50 de acuerdo al área. Ah, por ejemplo, Guadalajara, Guatilas, porque me van a decir que no lo nombré. Zamora y Plaza, son los municipios. Por ejemplo, porque me estoy acordando. Allí es bien grande esos dos municipios. Ahí creamos una zona. Entonces, aparte de eso, tiene que haber una ciudadela comercial. ¿Qué es una ciudadela comercial? Una vitrina para que la gente venga y compre. Vea, compre. Se haga negocio. Porque incluso podemos colocar un centro. Mira, tú también. Podemos colocar un centro de interconexión, como lo está en Costa Rica, en Perú, en Argentina, en Chile, en Colombia. Ahora, nosotros, yo recuerdo, no sé si tú recuerdas Barcelona, que además, no sé si Barcelona entra en eso, en las zonas económicas especiales, pero había un proyecto en Barcelona, en una oportunidad, lo visitamos. Camacuto, creo. Camacuto. Camacuto. El gobernador Omar Prieto Fernández, del estado Zulia, con Willy Casanova y con el otro alcalde, que es muy bueno, porque se me dio el nombre. Bueno, ellos tienen una zona entre Maracaibo y San Francisco, que limita su persona gigante, que la hemos visitado. Bueno, ahí está listo. Lo que tienen que hacer es cerrar la poligonal, que ya tienen una, pero mejorarla, estatificarla y, por supuesto, ver todo un plan de seguridad y que sean autosuficientes para poder generar energía. Este es uno. Otro, por ejemplo, yo pondría, que está en la zona industrial de Carabobo, que tiene, que está en el Táchira, que es San Antonio del Táchira, Ureña, que hay dos municipios. Por ejemplo, colocaría, bueno, el gobernador Víctor Clar está, quiere colocar uno en punto fío, pero otro en coro, porque ya están, o sea, no estamos improvisando, tenemos las empresas listas ya para arrancar, porque tiene que haber una confianza. ¿Cuánto demora esa instalación? Es decir, al tener todas las condiciones, esa instalación de esa zona económica especial. Bueno, arrancamos de una vez, pero el arranque no es solamente un tema estructural, el arranque es un tema de espiritualidad, de convicción y de funcionamiento. Todos los funcionarios públicos que tengan que dar certificado, permiso, tienen que atender con cordialidad el que va a colocar dinero. Bueno, yo dije en estos días, hace como un mes, que había que colocarle una alfombra roja y me he callado todo el mundo encima. Bueno, es que alfombra roja hay que colocarle al que tenga una panadería, al que tenga una venta de repuesto, al compañero que está en un barrio, que tengo un amigo que está en un barrio en San Agustín del Sur, que en su casa tiene un taller para reglamoto, ese es para mí. Hay que colocarle una alfombra roja, darle un crédito a un banco. Tengo un amigo que está en la Yaguara, que él tiene, él prepara fiestas infantiles, ese para mí es un empresario. Porque tenemos el concepto, Pedro y Dair, que el empresario es el que tiene una corporación, el que tiene un grupo de grandes galpones. No, el empresario es todo aquel que quiere emprender a hacer algo. Así es. Entonces, tenemos que... Que tiene una idea de qué va a hacer. Sí, tenemos que también... El que haga estas tasas, para mí, el que haga todo este logo y hace las tasas, para mí es un empresario que es desconocido. Tenemos que ayudarlo. Pero no puede darle trabajo, sino ayudarlo para que tenga su marca, su patente, su permiso, hacerle la cosa fácil en la autoridad, en el registro. Es una función nuestra, debemos desplegarlo para atendernos. Agilizar, que esos procesos... Quedaron muchos temas por hablar. Sí, 7.55, nos tenemos que despedir. ¿Por qué? Sí, diputado. Se fue, nos quedó pendiente. Este programa tiene parte 2. Tiene parte 2. Tenemos que hablar del estado de La Guaira, que es una zona muy ambiciosa. Tenemos que seguir hondando en cuanto a los sueldos, cómo mejorarían los sueldos con esta... Sí, el tema económico da mucha tela para cortar. Y tenemos que despedirnos, usted, a su izquierda está Rodiceli Cárdenas, que viene en la emisión de la noticia. Ella está lista, ya le encendieron las luces del estudio, vecino. ¡Vecina! Entonces, es trígica que tenemos que despedir. ¿Te traen un café, vecina? Y ya está lista. Así que, bueno, gracias por habernos acompañado, diputado. Gracias por venir. Espero que le haya gustado el café. Lo preparó el señor Pedro Yajure, tempranito. Bueno, la próxima vez traigo yo el café. Ajá. ¿De qué parte el café? El mejor café es el café de La Azulita, Estado de México. La Azulita. El de mi tío, Juan José. Juan José. Juan José. Saludos, Juan José. Tiene 80 años y trabaja mejor que mucho de 25. Creo que lo conocimos, nos comentaron. Creo que nos hablaron de él cuando estuvimos en La Azulita. ¿Verdad, Juan José? Nos hablaron de él en La Azulita. Allá viene, allá viene Juan José, viene de la... Ay, qué maravilla. Sí, nos hablaron de la Azulita. Saludos, Venezuela. Bueno, hemos llegado al final del programa. Nos vamos, Dianita. Nos vamos para La Azulita. Saludos, Venezuela. Nos vemos mañana. Hasta mañana. Saludos. Ese pueblo es hermoso.